La pasarela política estuvo de sobra agitada y no precisamente por el razonamiento, consenso y tolerancia esta semana. Las aguas comenzaron a agitarse el martes en la sesión del Congreso Nacional, cuando la diputada Beatriz Valle volvió a robar protagonismo refiriéndose nada amigablemente a su compañero de bancada, periodista Edras Amado López, que al instante respondió que él no tiene la culpa alguna en que un empresario iniciara una querella por difamación y calumnia, compra la congresista. Siempre en las filas de libertad y refundación, el expresidente Manuel Zelaya Rosales advirtió que le aguantarán mientras viva con el asunto de la cosa del año 2009. La eterna funcionaria pública Daisy de Anchecta informó que el Tribunal Superior de Cuentas investiga las de varios exfuncionarios, incluyendo al exmandatario. En el Partido Anticorrupción, los antes inseparables Luis Redondo y Salvador Nasralla, hoy sí, confirman que su confrontación es en serio. El diputado demanda información sobre 8 millones de lempiras que sostiene, el comunicador ahora comprola absolutamente. Nasralla compratacó, anunciando que por psíquica enfermedad el destino de Redondo es el Santa Rosita. Como titular del Comité Central Nacionalista, la diputada Gladys Aurora López sostuvo que la mega marcha será una demostración contundente de afiliación y organización del partido de la estrella solitaria. Miembras, la oposición, sin rumbo ni norte. Alcaldes liberales se cansaron de esperar a Elvin Ernesto Santos para que aceptara la precandidatura y hoy buscan a un valiente. Santos Ordoñez argumentó que las condiciones o circunstancias no favorecen, o sea, quienes pensaron que el político es el responsable de orientar y moderar esos factores, andan perdidos. En su momento, el prestigiado doctor Emet Cherfant quiso intentar en la cosa política, visionario y razonable como es, considera que por ahora muy bien en lo que está, incluyendo obras sociales y solidarias, como la segunda versión de Miss Ébano, que produce y organiza para el mes de agosto. Finalmente, enorme y de altura, la posición de Fernando Anduray, secretario del Registro Nacional de las Personas, quien, irrespetado verbalmente por un indignado, se limitó a sonreír y desatenderse de quien, en el aeropuerto Toncontin, mostró su aplicado aprendizaje del buribundo socialismo del siglo XXI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!